Hervida, cruda, en ensalada o como ingrediente fundamental de una crema son algunas de las mil formas en las que la cebolla de Fuentes, una cebolla que no pica, puede prepararse. El punto que nos diferencia mundialmente y nos diferencia como la mejor cebolla del mundo, porque yo tengo conocidos en Estados Unidos y demás que cuando la han probado han alucinado, porque es que no repite o prácticamente no repite, es digestiva, es que hemos hecho catas a niños y demás y es que se la han comido y sus padres han alucinado también porque es única en el mundo gustativamente. Después de 15 años de gestiones y trabajos, la de Cebolla Fuentes de Ebro es la novena denominación de origen de la comunidad autónoma. 20 agricultores y 3 empresas se encargan de cultivarla y comercializarla. Francia e Inglaterra, Países Bajos o Alemania, además del mercado nacional, son algunos de los lugares a los que procedentes de estos campos de Fuentes de Ebro llegará este producto, la cebolla de Fuentes, un producto que desde hoy cuenta con una denominación de origen. En esta primera campaña se prevén sacar al mercado más de 3 millones de kilos de cebolla de Fuentes de Ebro.